Ahora sí, muy buenas a todos viajeros en el tiempo y personas que están viendo este video resubido. No, esto fue una transmisión en vivo, ustedes se lo perdieron. No revisé el número de patrocinadores ahora que lo pienso, soy un hijo de puta, esto ya quedó grabado. Pero, mientras revisó esto, vamos a charlar un poco del tema, ¿ok? No sé si estarán enterados o no, Fire Emblem fue una franquicia que por mucho, mucho, mucho tiempo no salió de Japón. Para ponerlos en contexto, el Fire Emblem que estoy jugando ahora es el Fire Emblem número 8. Y fue el segundo Fire Emblem en salir de Japón. O sea, estamos hablando de que hubo 6 juegos enteros de la franquicia que no salieron de la tierra nipona. Y es muy gracioso porque aún así Sakura ahí seguía metiendo todos los personajes en Super Smash. ¿Por qué? Porque al tipo le gustaba Fire Emblem y a día de hoy le sigue gustando mucho Fire Emblem. Como podríamos notar en el hecho de que la mitad de los personajes del último Super Smash son personajes de Fire Emblem. Entonces, Nintendo tuvo una brillante idea ya que se cumple el 25 aniversario. Ah, no está tan mal el número este, menos mal. Patrocinadores, acá está. Entonces, tuvieron la brillante idea de para celebrar el 25 aniversario de Fire Emblem, hacer un remake o algo así. No, hicieron un... van a hacer un port. Un port que la verdad que... Es el primer Fire Emblem que existe en la historia. Es el Fire Emblem de Mart, el de la NES. Que ojo, le dieron una traducción oficial, le dieron muchas mejoras de Quality of Life y todo lo que quieran. Cuesta 5 dólares, es... Está bien. Para hacer un juego de NES, consola virtual y todo, no está caro. La edición deluxe... Cuesta 49 dólares, por lo que cuesta incluso menos que un juego real de Switch. Que viene con muchas cosas bonitas. No estoy seguro si venía con una... ¡Ey, mira, las LUTs funcionan! Es más, lo quiero googlear un segundo. Fire Emblem... Shadow Dragonera... Switch Anniversary, o algo así. Porque, a ver, viene con una cajita de vidrio, ¿ok? Que simula ser el cartucho original de NES. Que la verdad que me parece que está de la hostia. Mirá, acá está, abrir imagen, en una bestaña nueva. Tenemos una réplica de la caja original del juego de NES. Con los mapitas y todos los manuales originales que traía. Un mini póster réplica de la Nintendo Power del primer Fire Emblem. Una caja hermosa con un pixel ad y todo re divino. De, bueno, el aniversario de Fire Emblem de 30 años. Perdón, no 25, 30 años. Después, como les dije, el cartucho de NES. Replicado. No sé si sea acrílico o vidrio. Ok, pero es una réplica ahí toda traslucia de Fire Emblem. Hermoso. Que te viene, bueno, obviamente con el código de descarga para el juego en digital. Y un artbook espectacular. Solamente en la tapa ya se ve hermosa el artbook. Y como les digo, todo junto, por lo que cuesta. Está muy regalado. O sea, para hacer una edición deluxe está regaladísimo. Aunque sea una edición deluxe de NES, obviamente. Pero los juegos de NES eran muy caros en su momento, gente. Y teniendo en cuenta la inflación y eso no está mal. Podrían haberse forzado un poco más. Haber metido también a Fire Emblem Gaiden. Aunque sea o algo así. Pero bueno, Gaiden tuvo su remake. Este lo entiendo. Pero está bueno que para hacer una edición deluxe cuesta menos que un juego de Switch. Por lo menos. Que el primero no tuvo también su remake. No. Perdón, sí. Tuvo uno para DS que tampoco salió de Japón. Eso es lo divertido. Ni el juego. Estuvo el juego primero. Después le salió una especie de segunda parte. Después le hicieron una especie de remake para la Super Nintendo, si no me equivoco. Donde, como no entraba en el espacio del cartucho, tuvieron que recortar capítulos de ambas partes. Después hicieron un remake para la DS de vuelta. Y le hicieron una especie de secuela para la DS. Y esas cosas no salieron de Japón. Así que es muy gracioso. A ver. Es menos crimen que el de Mario al menos. A ver, o sea, es lo que les digo. Está bueno porque la edición deluxe por lo menos te viene. Te viene el cartuchito de acrílico, te viene el juego, te viene el super manual, digo, el super artbook deluxe. Te viene la réplica, las cajitas de todas las webas, los posters. Te vienen coleccionables extras. Y bueno, y a pesar de ser una venta limitada, tenés 7 meses enteros para comprarlo. No sé cuánto duraba la del Super Mario All Stars, por ejemplo. Pero era una caja de Switch que no te venía con nada más que los 3 juegos. En un menú que, como todo el mundo dijo, lo hacías en 5 minutos. Y que bueno, es como les digo. El juego este no tenía una traducción oficial ni nada. O sea, la traducción y todo eso es nuevo. Tuvieron que trabajar en serio en portear este juego. Así que está bien. Buenas noches y saludos, Cuja. Buenas noches, gente. Buenas noches. Cuja, ¿por qué Fire Emblem no salía de Japón? Fácil, los japoneses tenían este estigma de que la gente por fuera de Japón éramos mancos. Que no servíamos para juegos difíciles como Fire Emblem. Le pasó a la saga Sakura Wars. Sakura Wars también arrugó como 3 sagas enteras hasta que incluso había un port. Había un juego de Sakura Wars que estaba listo. Listo para mercado occidental y lo cancelaron en el último momento. ¿Por qué? Porque les agarro cagazos. Dijo, no, mirá, ¿sabes qué? Me arrepentí. Creo que los americanos son medio lelos para esto. Medio. Era también un coso. Un tactical. Es que sí y... O sea, pasaba eso y lo bueno... Encima lo peor es que en el trailer oficial se ríen de esto de como... Sí, porque tenés a estos personajes que todo el mundo querían Smash. Y nadie sabía donde me ahora salían. Y tiene un diálogo bastante cringe el trailer de dos tipos pibitos hablando de como... Ey, pero pará, me acabas de ganar con Roy. ¿Y de dónde viene Roy? No, ¿de dónde viene Marth? Y era como, Marth, Marth, peleó con un dragón y... Y te leía el textito del trofeo del Super Smash, ¿viste? Y era como, ¿qué? Pero, a ver, ¿cómo les digo? No es la gran cosa. La edición deluxe trae cosas bonitas. Y sí, es no más barato que un juego de Switch, por lo menos. Así que... Y si compras solamente la digital... Por lo menos la versión digital la voy a comprar. Si logro comprar o no de la deluxe, no lo sé. Pero la digital la pienso comprar. ¿El Fire Emblem 6? Sí, el Fire Emblem 6, Binding Blade, es una secuela del Lacing Sword. Y... Bueno, entonces, ¿sabes dónde nos habíamos quedado? Carcino rompió la lanza con Frelia, unió sus fuerzas con Grado. Oh, me acuerdo que al chabón este... Ganamos el puerto y al chabón este le iban a cagar a piñas. ¿El príncipe James fue detenido por los soldados de Carcino? Claro, que quedó él solo. Sí, mira, lo van a re bucaquear. ¿Cusco a Fire Emblem y no hay un mismo trato de exportación de juegos que a Digimon? No sé a qué te referís. Pero el problema es este. A Digimon... Digimon, a Bandai y a los demás les valía verga. Fire Emblem es el consentido de Nintendo. Porque literalmente la cagaron como en 7 juegos seguidos. Y Nintendo les seguía diciendo, bueno, dale, te doy una oportunidad más. Dale, vos podés. Dale que sí, te doy una oportunidad más. Hasta que finalmente Nintendo les dijo, bueno. Ya te dimos muchas oportunidades. Ponete las pilas. Y Fire Emblem dijo, Fire Emblem Waker. ¿Y qué hizo para poner... ¿Y qué hizo? ¿Tetas? Claro. Exacto, dijo. ¿Qué se puede fallar con eso? Hagamos todo. Agarrimos mejores gráficos. Mejor jugabilidad. Muchas mejoras a la calidad de vida. Hagamos que Fire Emblem sea accesible para gente nueva. Hagamos que tenga cinemáticas. Que tenga voces. Que tenga fanservice. Que tenga waifus. Que tenga fanservice. Que tenga DLCs. Que tenga fanservice. Y es tipo, señor, ¿no creen que pusimos muchos fanservice? ¡Fanplinas! Y vendió. Y la plata empezó a llover. Y Fire Emblem hizo... Y se fue toda la mierda. Este video va a ser borrado. Puedo verlo más tarde. Tranquilo, Inferno. Todo directo del canal. Es más, si te lo estoy grabando. Queda resubido en el canal secundario donde subimos los directos. Reworld y lives. O, si va a ser el canal nuestro, está en la parte de otros canales. Guja, ¿sabes qué van a portear al primer Fire Emblem Switch? Axel, que lo asumo yo esta tarde. Los primeros 10 minutos del directo fueron hablando solamente de ese port. Y lo vas a poder ver todo resubido más adelante. Así que tranquilo. ¿Es porque era la competencia de Final Fantasy y Dragon Quest? Supongo. No, no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. Muchas, muchas gracias, Wizz. Intentemos con las waifus. Nos han fallado de alguna vez. Y es tipo, es como que... Las waifus no fallan, menos la para Fire Emblem. Igual paren. Echoes no tenía waifus. Igual le fue bien. ¿Por qué Nintendo quiere a Fire Emblem o a Bandai no quiere a Digimon? Porque... Fire Emblem en sus orígenes vendía. Y vendía mucho. Y le iba bien. Y... Y no sé por qué a Sakurai le gusta Fire Emblem. Mucho. Le gusta mucho. Pero bueno. ¿Nintendo le colocó censura a alguna Fire Emblem por exceso de fanservice? Bueno, a ver. ¿Censuró el minijuego de Fates? De toquetear la piel de los personajes. Que era demasiado. Era turco. No aportaba nada. Era como... ¿Qué carajo? Era un Pokémon a mí, pero con personajes de Fire Emblem. Donde podías tipo, toquetearlos por todos lados. Era raro. Era raro. Censuró una escena donde le tapó el culo a un personaje. Qué locura. Y Sako, que para que le puedas poner literalmente bikini a las personajes mujeres en pelea. ¿Son censuras? Sí, pero... ¿Qué es japonés? Tal cual, era demasiado japonés. Aplasta a los rebeldes que destruyen Carcino. Uh, se nos viene el quilombo acá, eh. ¿Qué he dicho en...? Ah, estaba por decir. Estos se parecen mucho claros, son hermanos. Ok. Mordenó a matar a Lunisa de Reneis. Quédate aquí en la capital. No sé ni hablar. ¿Y no es turco de toquetear a Gardevoir? Bueno. También. Como en la gente que toquetea a Machoke. Pero... Pero dale. Con personas es otra cosa. Es turbina, mire. Que haya Pokémon humanoides es otra cosa. Estorio, si tenés la mente para ello. Tal cual. Esta misión para mí más sabrá de cualquier otra. No entiendo. Puedo ver mucha bondad en ella. No puedo creer que la princesa Erika haya hecho lo que cuentan. El emperador nunca me ha engañado en nada desde que le sirvo. Como soy tu emperólogo, voy a hacer sus órdenes. Pero no creo que Erika sea tan querido como dice. ¡Oh! ¡Ew! Acá Cloud se pone picante, eh. ¿Sabes? ¿Está nuestro nuevo party member? Estoy fichando mis nuevos party members, obviamente. Pero claro, como hay gente que se rehúsa a cagar a piñas a Erika, el emperador le está diciendo Sí, 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 porque Erika está masacrando a todos los pobres. Y es como que, ¿qué? ¿Qué hizo Nintendo aparte del fanservice para popularizar su juego y cómo Bandai puede hacer... Mirá. Para ti es una idea. Cuando nació Nintendo, había tres equipos de desarrollo, si no me equivoco. Adentro de Nintendo. Uno de esos tres fue el grupo que hizo Fire Emblem. Hizo su primer juego, le fue tan bien que se separó y creó su propia empresa. Y a los 10 minutos de que crearon su propia empresa, Nintendo fue y los compró de vuelta porque no quería que se alejen de ellos. Así de bien. Y es como les digo, hizo 7 juegos seguidos que fueron un fracaso. Y aún así, bueno, no 7, no creo, fueron 5 o 6. Y aún así, Nintendo sería como tipo, toma, toma más dinero, toma otra oportunidad. Vos podés, dale que sí. Te echaron del ejército por matar silviles. A la pinonga, man. Uuuh, se van a agarrar a trompadas estos. Príncipe James, ¿qué dices? Vamos a continuar, por supuesto, no las... Uuuh, están re en la vez estos, man. Uuuh, están re en la vez estos, man. Soy el príncipe de Freire, no sé lo que significa rendirme. ¡Ah, aguante! ¡Ay, mira! Jueveme, hay una bailarina. Tetis. Tetis, 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 tetis. ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Eran fates que quitaron un diálogo? Sí, eso fue una censura que hicieron uno en los diálogos. Eso sí fue raro igual. Punto favor, ahí sí. Y para ver algo más, habían censurado un diálogo hace poco. En el Three Houses fue que censuraron diálogos por Bernadetta, que supuestamente tenía algo como de... ¿Cómo era? Ah, se me fue la palabra. Puto madre. Tijeras, zorla, golfa. No, 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 no era un insulto, no era un insulto. Era como... Como que, ahí está, tenía un diálogo que decía que el papá como que la ataba a una silla y la torturaba para como convertirla en una buena esposa. Entonces como que borraron las dos frases, tipo las dos líneas del diálogo que hacían alusión a la tortura. Pero era raro, era turbio. Ese era turbio. Y lo peor es que el juego estuvo como un año con esa línea de diálogo, así que no sé qué pasó ahí. En cambio con Soleil, sí. Como que retocaron todo el diálogo y quedó bastante rancio eso. Buen punto, me había liado eso. Censuraron porque supuestamente implicaba el uso de drogas para curarle el vianismo y no es nada más lejos de la realidad. Solamente fue un amarillismo de la prensa. Exacto. Tal cual, Darío, tal cual. O sea, más que nada era como buscarle la quinta pata al gato y exagerarlo porque sí. Por lo de sumisa y machismo, no es claro, pero a ver, o sea, teniendo en cuenta el contexto donde está seteado el juego que es todo más histórico, como que es mucho, en una época mucho más medieval y tiene sentido. A ver, literalmente todos los personajes tienen diálogos así. Por ejemplo, Marian, todos sus diálogos del juego son, no hago esto porque mi papi no quiere, no hago esto porque papá no me deja, no hago esto porque papá lo otro. ¿Por qué dejarías, tipo, toda la personalidad sumisa de Marian y sacarías una línea de diálogo de Bernadette? Y además eso es como que, como les digo, ya había pasado un año de que salió el juego con ese diálogo, así que no tiene sentido. Fue raro. Fua, es un cabeza de pindonga este James. Entonces, es una party member. O sea, es demasiado party member, pero... No sé si me traicionaréis. Venga, salid de aquí. Tomá, que seas el malo este loco. El papel de Mártir te va bien. No te vas a liberar. Tomá. Tomá. Ya nos has despedido, ahora no nos podés dar de esto. Tomá. Trabajáis por dinero o por amor al arte. ¿Cómo has visto un TAS de Fire Emblem? Lo dudo. Va por el... Podría. Podría, pero... No sé. ¿Ese Fire Emblem para qué comas es? Asumo, habrás querido decir consola. Y este es de Game Boy Advance. Tiene un filtro, obviamente, en un labor para que sea más bonito, pero es de Game Boy Advance. Si llegasen los refuerzos, llegirían por el norte. Así que... Por la ruta del norte está llegando alguien. Uh, eh, uh, llegó... Llegó la girada, ¿eh? Llegó acá la fiesta. Lo que veo también es que hace bastante enfanzadores con Camila. O sea, te digo, andás cinco segundos... Minimizar el directo, ponerle pausa. Andás cinco segundos a ver las cinemáticas donde aparece Camila en Fates. Donde aparece Camila en cualquier otro juego. El personaje es fanservice andante. Es más, literalmente, en la escena final de Conquest, donde Camila te agarra... Digo, donde Listage te agarra y te lleva la mano corriendo por todo el palacio. Literalmente tenés una escena donde de primer plano el protagonista se encastra la cara contra el pecho de Camila. Así que, es fanservice a tres manos. Ay, Kika, ¿cómo estás? Ay, Kika, Jesús. Estoy bien, la verdad. Terminé bastantes cosas de la facultad. Me saqué un montón de peso de encima. Y acá estamos, jugando a Feyreman. Así que no podría estar mejor. Son superiores en número los tipos estos de Sicarcino. Carcino era, ¿no? Si ya molía el nombre del lugar. No importa nada. A ver, tenemos Erika. Tenemos a Tana. Seth, Natasha, Franz, Vanessa, Lut. Anult, y conseguimos un mejor tomo de fuego. Cierto. Tenemos a Colm. Tenemos a Joshua, García, Gilliam y Kyle. Ford, Neimi, Ross y Artur. ¿Puedo llevar uno extra? No sé si llevar a Gilliam. A ver, vamos a ver el mapa. Gracias a Yolos. No hay Pegasos. Hay muchos Arqueros. Hay algún que otro mago. Pero principalmente este tiene. Espada, 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 hacha, espada, lanza, 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 hacha, hacha. ¿Quién es esta Marisa? Oh my God. Muchachos. Yo sé que ustedes tienen la información que yo nunca tengo a tiempo, ¿ok? Vamos a ser muy obvios. Estamos viendo muchos personajes genéricos. Muchos personajes genéricos. ¿Y este Pablo quién es? Es el jefe, quiero suponer. Sí, es el jefe. Tenemos acá, tenemos a Marisa. Con Gary, te dicen. Con Gary. Marisa con Gary. Ok. Mirá esto. Boludo. Eso que ven ahí. Eso. Es waifu material. Y no me pueden decir que no. Boludo. Y encima es una Mirmidón. O sea, es como Lynn, pero en rojo. Aguántate los Mirmidones. Bueno, ok. Acá está James. Este es Eric. Y esta es Tethys. Oh, y Tethys es bailarina encima. Sí. Ya está, gente. La re hicimos. ¿Te gustaría iniciar un remake a otra Fire Emblem como al Valentia? Uff. Uff. Creo que estaría bueno un Path of Radiance en HD. Para Switch o algo así. Por lo menos saliendo un remake. O un port o un remaster. Estaría buenísimo eso. Mirá esto. Bueno, ok. Paso 1. Tenemos que llegar acá. Agarramos a James. A Tethys y a Eric. No sé cómo matamos a todos estos excepto a Marisa. Y llegamos a Marisa. A ver, gente. Quiero una opinión honesta. Marisa se escapa como nos pasó con la del mapa anterior o no? Si demorás mucho, hay ingenietas de Pegaso por la izquierda abajo y uno tiene un talismán. Ok. Y esa es información que me está sirviendo mucho. Guileam, te vas. Ford, venís en su lugar. Y Ford no tiene pociones. Ahora sí tiene pociones. Y Ford vas a tradear con Erika. Oh, pero yo tiene una espada de plata. Entonces Ford vas a tradear con Franz. Y le vas a dar una espada de plata que no puedo usar. Hermoso. Entonces Franz vas a tradear con Seth. Y le vas a dar una espada de plata. Te estoy diciendo que Marisa no escapa. Marisa no escapa. ¡Sí! Perfecto. Bueno, gente. Empezamos ahora. ¿Con qué dejé equipada a Erika? Espada de plata. Bueno. No va a morir por lo menos. Estoy pensando a ver estos. Dos forros con ballestas. ¿Me dejás al principio? ¿En serio? Ay, pero si eso no es una forrada. No sé qué es. Mirá que conozco muy bien las forradas en estos juegos. Dos. Vamos a empezar a avanzar de a poquito. Ponemos a este acá. A este acá. La puta madre. Están afuera de las motos, gente. Discúlpenme. Pero eso escapa a mi control. ¿Qué motos le puedo meter al Fire Emblem? Lo más curioso es que viés escanor y saltamos personajes. Mira, nunca moví a un Fire Emblem, la verdad. Así que ni idea. Ok, quieren cagar mostrando todos. Otra vuelta mencionaron el Hydra Union en el comentario. Algún día, gente. Algún día. No hoy. No mañana. No te pasé los videos del Hydra Union, ¿no? No, no me lo pasaste. Ay, también termina el acento de la paz. Fue que nunca tenés tiempo. Exacto. Pablo es un meme japonés. ¿Qué carajo? ¿Por qué es un meme japonés el tipo ese? ¿Me estás diciendo que hay un viejito? ¿Qué es el que están buscando y está escondido en la cara de los malos? ¿En serio? ¿Cuál es el Fire Emblem que menos te ha gustado? Una pregunta. Creo que uno de los primeros, seguramente. No sé, a ver. Quiero darle una oportunidad bien. Pero por lo menos la vez que intenté jugar a Genealogía de la Guerra Santa. Jugué un capítulo. Y no sé por qué algo no me atraía. De cómo se veía la interfaz y todo. Pero no sé. Tengo que darle una oportunidad de jugarlo bien. Hasta ahora no hubo un Fire Emblem que yo diga. Che, no me gustó esta mierda. No la jugaría nunca más. Che, bueno. Estoy tratando de todo eso. Está bueno. Peor unidad de la franquicia. Difícil, boludo. ¿James usa un arco? ¿Tiene un arco de plata? ¿Tiene una velocidad inhumana? Chabón, ¿por qué te sorprendes a todos los...? Es que tiene un arco de plata, chabón. ¿Tiene todos los arqueros? ¿Viste cuando no te esperás que sean arqueros polentas? Y son arqueros polentas. Sobre Pablo es que se ven muchos hacks de Fire Emblem en japonés. Es como un enemigo recurrente y hasta es jugable con otros hacks. ¿Por qué? ¿Qué tiene de importante eso? O sea... Es un viejito pindongo. No, no le veo a lo loco. No, no entiendo. Ahora hasta donde llega este arquero. Perfecto. A ver si Kyle puede matar a este. Espada de hierro. No. Espada de hierro. No. Danza de acero. ¡Sí! Japish. Marisa es la peor unidad del juego. ¿Quién era Marisa? No sé si tengo Marisa todavía. Con eso te digo todo. Vanessa, Tana, García. No sé, a mí no me está gustando García o Guilham en este juego, la verdad. Como que a ver, yo veo Guilham y asumo que debería ser el tanque. Y está haciendo todo menos el tanque en esta run. Así que... Jamalina. Y la... No, 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 no. Bueno, danza de Joshua con... Una espada delgada. Que pega muy poco. Che, está re tanque sema ahora, que lo pienso. Lanza de hierro y dale, Franza, hazelo tuyo. Marisa es la de abajo. Oh, sí, cierto, Marisa es la de abajo. Eso. Buja, explica para el que no sabe, ¿por qué tus personajes después de moverse se vuelven grises? Porque son unidades que ya se movieron, por lo tanto ya los usé en este turno y no puedo usarlas de vuelta. En Fire Emblem vos tenés que mover a todas tus piezas, o unidades, en un turno. Y después haces el turno del oponente y así en un círculo infinito hasta que uno de los dos ejércitos muere, básicamente. O termina la pelea. Ah, sí, sí, me lo dijeron antes, eso. Espada delgada, no. Espada asesina. A ver si me toco crítico. Me cago en todo. Hace como tres meses que no había un directo. ¿Qué pasó con Drash? Bueno, que los tres meses explican muchas cosas. Pero nada, Drash yo directeo ayer, yo directeo hoy. Fijate en el canal de directos resubidos, están todos los directos resubidos siempre. Así que no te perdés de nada. Pero no, no pasó nada. El Drash está vivito y coleando, como siempre. Che, no, en serio, ¿qué le pasó a Vanessa? De repente la tipa está mamadísima. Mirá. Uh, encima esquiva. Está re loca. Kiliam, en ese caso es porque en este Fire Emblem no tiene mucho sentido su clase. Al menos que lo promuevas a infantería pesada. Pero no tiene sentido, tiene una armadura más grande que mi cara, boludo. Tendría que ser un super tanque esa cosa. Che, ¿qué le pasó a este tipo? Tienen una re velocidad estos locos de golpe. Esto es un trabajo para Seth. Ah, mirá, ni siquiera Seth los mata de una. ¿En serio? Bueno, si Seth no los mata de una, es experiencia gratis para otro. Efecto jinete Pegaso. Suben 5 niveles y rompen el juego. Totalmente. Es lo que hace un pegaso jinete. Jinete Pegaso. Pegaso jinete. Vamos a sacrificar un poco de daño negrica. Y vamos a dar un level a patana. ¿Cómo evolucionan las unidades? Podés elegir en qué evolucionan. Depende del Fire Emblem cómo funciona eso. En este, por ejemplo, cuando la unidad llega a un cierto nivel. Podés usar un ítem que te permite evolucionar a esa clase en particular. Creo que era, a ver, en alguno de estos tenía un ítem. Por ejemplo, mirá. Acá en la talla tengo este. Para hechiceros y trovadores de nivel 10 o más. Me cago en el camión de la basura. Un hechicero o trovador de nivel 10 o más puede usar el anillo guía y evolucionar a otra clase. La clase a la que evoluciona, obviamente, depende de qué clase es actualmente. Colm se mueve poco. No, sí, voy a tener que mover este sí o sí acá. Ponemos este acá. Atacamos. Lanza de acero. Y ripiamos ahora el esbirro. Perfecto. Uh, level up. Igual Ford tuvo unos level ups muy malos, pero tiene un caballito. Y está subiendo de velocidad. Así que está compensando todo. Es que encima es debatible lo de los niveles en Fire Emblem, la verdad. Porque pasa esto. Sí, podés subir un montón la fuerza y estar repolenta. Pero tranquilamente podés agarrar. Subís mucho la velocidad y pegás doble en todos los ataques. Y listo. ¿Qué tal no le habla Inés? ¿Quién es Inés? Tengo, veo a James. O sea, literalmente estos son James, Tethys y Geric. No hay ninguna Inés acá. ¿Las unidades tienen tipos como Pokémon? Sí y no. Por ejemplo, mirá. García es un personaje que usa hachas. Como ves ahí, podés usar un arco, podés usar una espada o podés usar una lanza. Las armas tienen ventajas entre sí. Por ejemplo, una lanza tiene más daño y más probabilidades de golpear contra una espada. Y a la espada le pasa el inverso contra la lanza. Una espada le va a hacer menos daño y va a errar más fácil contra un usuario de lanza. Una espada le gana un hacha y un hacha le gana una lanza. Después tenés también un triángulo de magia. Y un arco y flecha le pega más efectivo a una unidad que usa un Pegaso. Nunca entendí bien la idea de esa interacción. Unidades voladoras. Es cierto, unidades voladoras en general. Buen punto, porque también tenés unidades que usan dragones, por ejemplo. Cuja inclusivo, sí, la puta madre me salió reinclusivo. Me dio asco, me dio asco la verdad a mí mismo. Básicamente pierde la pelota de tijeras pero con armas. Exacto. Esto está llenándose de bandidos por arriba de las montañas que no entendí ni de dónde salieron todavía, pero aparecieron. ¡No! Evo, Geric quiere suicidarse. Flaco, ¿qué haces? ¿Qué está haciendo? ¡Puto loco! ¿Qué está haciendo el loquito de mierda? Ah, fue James a salvarle las papas. Boludo. Boludo. No, 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 no me esperaba que el psicópata haga eso, pero lo hizo. ¿Hasta dónde llegan estos? Si puedo hacerme el loquito, si me puedo hacer el loquito. Perfecto. Hay que tener cuidado con este. Y bueno, para no arriesgar los platos rotos. Perfecto, dale. Zed haciendo magia. Creo que solo Zed le gana en bases al Geric. El tema es este. Zed es... Ahí no me acuerdo el nombre del Fire Emblem 1. Pero básicamente Zed es un arquetipo de personajes. Que al principio del juego está mamadísimo y es lo que te salva el early game, básicamente. Enviar al carro a H asesina. Hermoso, un H asesina. A ver si con eso García vale la pena después. Hacha de mano. 13 de Hit Rate. Y obvio que misiaste García. La puta que te parió. Shagen, eso. Shagen es el primer paradigma ese mismo. Muchas gracias, Sigma. El arquetipo es de Shagen, exacto. Dios, cómo se me fueron los nombres. Qué vergüenza. Esto no llega hasta ahí. Este arquerito hasta donde llega. Bien. Entonces lo que puedo hacer es esto. Puedo hacer que Ford me saque del medio oeste. Venir con Vanessa. Darme cuenta que Vanessa no tiene nada para atacar a distancia. No, en serio. Miren esto. Daño nulo. Es una Pegaso. Qué mierda. Está pasando con Vanessa. Defensa 10. Vamos a ponerlos en comparativa, gente. O sea, a ver. Defensa 10. 7. 6. 2. 14. O sea. Habilidad 20. ¿A verlo? ¿Estás viendo eso? ¿Qué le pasó a mi Eirika? Capié. El skill. Capió el skill. ¿Qué carajo? No, no. Yo no entiendo qué está pasando con este juego. Ya estamos todos locos. Tampoco me quejo. Pero ya estamos todos muy locos, hermano, en este lugar, eh. Eirika, le falta vida. Yosho, le falta vida. Vamos a curar a Yosho. ¿Hallando de Fire Emblem 1, lo comprás cuando saca para Switch? Comprarlo, sí. Estoy debatiendo si comprar la edición especial o no. Pero comprarlo lo hablé de comprar. Es más, yo cuando lo anunciaron pensé que ya iba a salir. Pero no, sale recién en diciembre. Así que más razones para esperar y comprarlo. Supongo. Pero no sé, ¿ustedes qué opinan, gente? Es una estrategia. Esperan que suba el dólar. Los sacaban, viste, especulando para precios argentinos. Che, qué triste lo de Tana, tipo. Pensé que lo iba a one-shotear. Una de vida. Entonces, Cuja, ¿qué tipos de armas existen en el juego que sacan contra Interseer? La espada le gana el hacha. El hacha le gana la lanza. La lanza le gana la espada. La magia tiene su propio triángulo elemental. Creo que eran fuego, trono y no me acuerdo cuál más. Después tenías la que era como luz y oscuridad. Y después tenés por otro lado los arcos y flechas. Que le pegan efectivo a las unidades voladoras. Y eso es todo. No, no hay mucho más misterio. En un Fire Emblem de 3DS que fue en el Fates quisieron expandirlo más todavía. Que dijeron, hey, y si hacemos que además de todo esto tengas shurikens, tengas bastones y un montón de cosas más. Y que es básicamente lo mismo pero en otra skin. Y después decidieron sacar toda la mierda directamente. También tomé en consideración que están las anti-armas. Exacto. Por ejemplo, creo que era en Zed. No, no, en Zed no. Perdón, uno de estos era en France. En Kyle, acá está. Por ejemplo, Kyle tiene una lanza que es la anti-achas. Que si bien la lanza por defecto es débil contra hachas, esta lanza da vuelta a esa ventaja. ¿Jugaste el Fire Emblem Tokyo Mirage Sessions? No, casi lo compré la otra vez. Lo estaba reconsiderando, pero no. Por ahí algún día sí. Me tienta la verdad. Es como Fire Emblem y personas juntos. Suena un interesante concepto. Según las reviews, suena interesante en concepto en papel. Mirá, Iolus. Estoy notando un poquito de hateo en tu argumento. No lo digo yo, lo dice la comunidad. Trucho lo jugó. ¿Sí? Después le pregunto entonces. Sí. Yo miro videos de gente quejándose de que en Japón es gratis que está en inglés. ¿Para en Japón lo van a dar gratis? ¿A esa edición especial? Juzga o gente del chat que sepa de persona. ¿Cuál es mejor? ¿El Persona 3 Fest o el Portable? Mira, en el Persona 3 Fest tenés más contenido y weas, pero no podés manejar al resto de la party. Una vez creo que fue Leia que me recomendó, por ejemplo, que es mejor jugar al Persona 3 Portable. Y cuando terminás el Portable, jugar en el Fest el capítulo extra de Answer. Yo te diría, jugate todo el Fest, la verdad. Che, James y Eric están re loquitos. Lo que necesito para una parte. Exacto. Justo lo que yo necesito. Asesinos despiadados. Estoy arrinconado por un tipo con arco y flecha y no me da el rango para ir a cagarlo, piñas. ¿En serio? F. Atráelo, atráelo. Sí, pero o sea, quiero avanzarme, ¿entendés? Avanzarme. Oh, soy un genio. Voy a pegar cuerpo a coco con una jabalina, así cuando se aleja y me dispare... Uh, le re. Dispare. Soy un genio. Oh, no. Pero bueno, ahora no puede acercarse. Yo ya gané. No, soy un genio del mal. Soltamos acá esta. Me mata algún tipo con espada, logra agarrarse a una tipa montando un pegazo y se la mete en el bolsillo, básicamente. Eh, el portable lo que tiene son cambios en la historia si juegas con la chica. Bueno, sí, eso también, pero si tu idea no es jugarla con la chica, es mejor el face, supongo yo. Ahora te snipean a la curandera. Nooo, me snipean a la curandera y yo maté a alguien. Lo misió. El tipo tiene un arco y flecha, le vino un gordo gigante con una hacha. Y fue como, ey, para, 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 eso fue demasiado predictive. En serio trataron de snipearme la curandera. Tengo miedo, man. Igual ya no entiendo. Tiene una bailadora, una bailarina, perdón. Y no están usando la A, está quieta en la torre. ¿Por qué? ¿Y A? Supongo. O sea, ni que fuera tan difícil. La patrocinera ya está por la derecha lista para entrar, eh. Uh, ¿para quién tiene este agarrada? A García. Oh, bueno, a García. No, estoy perdiéndome de nada. A ver, Tana, hacé tu magia. Japish. Zed atravesando los árboles no va a llegar nunca. No, Zed está ahí solamente para hacer tiempo con nosotros. No quiero que avancen los demás. Vanessa, Vanessa. Mirá, 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 mirá. Está re loca. La tipa tiene un caballo, tiene una lanza y pelo verde. No le importa más nada en la vida. Es todo lo que necesita para ser feliz. Vamos a darle una poción al pequeño Franz. No sé, ahí me decían. Yukari siempre falla, siempre estará Marinkarin. Mirá. Bueno, Akihiko es el super pana. Estoy súper a favor. Akihiko para mí es uno de los mejores personajes del juego. Pero, perdón. Siempre que uso a Yukari termino insultándola por lo mismo. Digo a Yukari. A Mitsuru en realidad es la del Marinkarin. Siempre es lo mismo. Es Marinkarin, Marinkarin. Y es tipo, dale, hermana, usa otro comando. Che, se remueve este tipo. Qué onda. No sé qué es peor. Que me pegó dos veces o que las dos veces me hizo cero daño. Espada será un utilizable. Uy, la puta madre. Vamos a dejar a Yoshua por acá. Espada delgada. No. No me gusta gastar la espada asesina, pero tampoco me gusta morir. Parades está el remake del primero. Sí, solamente el primer juego. Y después, como dijo bien Luis, la segunda parte tiene un parche de traducción. Porque de vuelta no lo sacaron de Japón. Ni siquiera los remakes sacaron de Japón. Los muy garkas. Vamos a usar un bastón. Reparar y curarte toda la vida, Yrika. ¿Con quién tenés calidad para empezar a reclutar a esos tipos? Se supone que tengo que hablar con James. Y asumo que tengo que llevarles a Erika para poder hablarles. Así que adivina quién la va a pasar mal. Si yo dejo que éste se mueva. Bueno, me la estoy jugando. Venga, al frente. Creo que perdés el agro si lo mueves nomás. Tú cobras mucho más que nosotros. Vete a ganarte el sueldo. De acuerdo. ¿A quién mato? Miembro de los mercenarios de Geric. Ey, pero sí es de los mercenarios de Geric. ¿Por qué no está con Geric? Uy, casi hago mierda al monitor. Porque son mercenarios, gracias. Y ya lo sé, pero... Trabajan para quien les paga. Sí, 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 pero no vas a trabajar en contra de tu líder. O sea, si sos de los mercenarios de Geric, no vas a querer matar a Geric. No, no jugaste Saber Loot Hacker's Memory. Pero ahí son todos putos, boludo. Che, ¿qué le pasó a Kyle? ¿Por qué de repente le falta toda la vida? Cuando termines piedras sagradas, ¿vas a jugar otro Fire Emblem? No lo sé. ¿Qué carajo pasó ahí? ¿Qué carajo? Tengo alto delay. Trabajé tres años en ver que sea un mutil tipo. No entiendo qué mierda pasó ahí. Que lo dejaste con una lanza. Y te vinieron tres tipos con hecha. ¿Le pegaron demasiados hachas? No sé qué mierda pasó ahí. Creo que lo dejé con poca vida antes. No, no, estaba lleno. Pero le pegaron tres tipos con hacha. Y le dejaste con una lanza. ¿Querés dejarlo morir? No. ¿Sirve o no sirve? Ya reinicié. Pero bueno, a ver, me di cuenta de una cosa. ¿Que ese tipo no sirve? Que García no sirve. Pero me di cuenta de otra cosa. No tengo a nadie para poner en su lugar. El tipo tiene hacha. El tipo tiene hacha. ¿Cómo que va a servir? No puedo disponer en vez de García. Tristemente a nadie. Eso es lo que más vergüenza me da. Ah, en el siguiente capítulo vas a tener como tres opciones para cambiarlo. Ah, sí, olvídate. A partir del siguiente capítulo García desaparece, pero... García... Lo necesitan en su planeta. Es que tengo muchas unidades, ¿ok? Que están muy mal. Y que tendría que invertirles algo más de tiempo y experiencia. Pero no lo vale. Como por ejemplo Colm. A Colm no puedo mandarlo a ningún lado porque va a morir sí o sí. ¿No te dejaba esquipear el turno enemigo? ¿Fa irán en Sacred Stones? ¿No? Ok, me cago en todo. Cuja uso el drastic de celular Android versión blanco. ¿Dónde puedo escalar tu Fire Emblem? Pero este Fire Emblem es de Game Boy Advance, no es de DS. Y que hasta donde yo sé drastic es de DS. Bajar tu emulador de Game Boy Advance y listo. Para, me acabo de dar cuenta. ¿El hechizo de fuego se llama fuego en inglés? Ajá. O sea, el juego está en inglés. ¿Estás seguro? Y el hechizo, sí, mira, se llama fuego. Estás en español. El juego está en español. Es la costumbre. Es que, o sea, a ver, mira. Yo entra en el último, ¿no? Y veo el Fire Fuego. ¿Por qué el de abajo no se llama el fuego? Momento bilingüe. Perdón, gente. Perdón, unidades te rompe el cerebro y te arruinan las X. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Bueno, gente. Las drogas son malas. ¿Qué fue esta? Yo estaba como, oye. Sabón, estás re tentado. Estás re tentado, no sé, pensé en las orugas. Estaba como, oye, descubrí una falla en la traducción. Una falla en la Matrix. Ah, bueno, basta. Ahí está. Cuja está tan acostumbrada a leer cosas en inglés y traducirlas mentalmente que cuando lee algo en español, asume que lo está viendo en inglés y traducirlas. Es que, tal cual, Rubén. Yo lo leí y me explotó el cerebro. Fue como, fuego. 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 Ya, vamos, pará. ¿Por qué abajo dice el Fire? Ese fue mi problema. Leer fuego y abajo el Fire me rompió. Me buggeó la Matrix. Dios mío, ¿por qué tengo unidades tan inoperantes? Así le decía mi profesor de física a mis compañeros. Digo. Ya vos no te decía nada, ¿eh, Luz? No, hacia arriba viene. Física, física. O sea, de los vectores y tus asquerías. Pensé que estabas hablando de educación física. No, educación física. A mí, por suerte mío, había educación física, pero no me apasionaba que lleguemos. Ah, mirá, dijeron que mañana iban a estar todas las cartas en el Octagon, pero se ve que le metieron pato y ya están ahora. ¿En serio? Te tiré mensajes por WhatsApp. O sea, vi que... Dijiste que ya habían salido todas, ¿no? Leí que ya estaban todas en el Octagon. O sea, había entendido otra cosa. Sí, sí, sí. No, por eso. Hoy en la mañana las revelaron. Y dijeron, mañana las tenemos todas, inclusive los leaks de los startups. De me tiraron pat y ya están. Nice. Cuja, listo. Me instalaré en el motor My Boy en Android. Yo tengo mi deck listo. Sí? Uh. Y bueno, mañana se vicia. Bueno, cuando se pueda se vicia. Tcg duro. Sí, si ya descargaste My Boy para tu celular, podés descargarte Fire Emblem de Secret Stones y jugarlo ahí. Bueno, están empezando a acelerar todas las unidades. Perfecto. Se viene el quilombo. Metele pata. Sí. Tengo que llegar rápido abajo. El problema es que tenés justo todo el bucac a la derecha que te viene de golpe. Alinear los tres uno al lado del otro. No, no dije nada. No dije nada porque tienen como tres hachas de mano. Y eso es lo que mató al tarado ese. Voy a hacer lo que un héroe haría. Tienen hachas. Yo tengo una espada. Y voy a decir fingir tu propia muerte. No. Eso es muy cliché. Cuja, ¿has jugado otros juegos de Atlus además de Persona? Buena pregunta. Y es una pregunta con trucos. Porque Atlus, la mayoría de juegos que tiene el título Atlus, es solo localización. ¿En serio? Es una empresa que le da duro a las localizaciones del juego. Ponedle, ¿cómo se llama? El Yggdra Union, el jueguito que están saclando. Tiene ahí el logotipo de Atlus, pero ¿por qué Atlus le hizo doblaje al inglés y todo eso? No es que lo hicieron ellos. Y así con un montón de RPGs. Atlus tiene un montón de RPGs doblados. Este tipo está dibujando mientras peleamos. ¿Qué? No sé, ¿artístico? Nivel de apoyo aumentado. Bueno, no importa. Yo no critico. Ah, ok. Si hizo un apoyo no puedo atacar. Qué lindo. Me habría gustado saberlo hace 5 segundos. Puta mierda. Dios, me cago en todo. ¿Ya salió Nieves de la Corona? Eh, sí. Ya salió Nieves de la Corona. No lo tengo. No lo pienso comprar dentro de poco. O sea, no sé. No me atraen los DLCs esos, la verdad. El Faida tiene más chance de golpear. No, tiene menos. Vamos a tirarle un fuego. Loot, no quiero asustarte, pero si... Ah, perfecto. Usar los objetos para promocionar de una vez no esperes al nivel 20. Eh, sí, pero todavía no tengo el nivel para poder promocionarlo. Me piden nivel 10. Sí, eso, eso... No, no, no va conmigo. Yo espero el nivel 20. En Pokémon también. Espero el nivel máximo necesario para usar la pedrita. ¿Por qué? Eh... Sí, ¿por qué no? Ahí tú tenés algún trauma sin resolverlo. Anda, la unidad te funciona. Si la unidad te funciona, ¿por qué tendrías que mejorar lo demás? No hay nada que te esté apurando. Y mi propio deseo de hacer más daño. Pero perdés stats. Perdés 10 niveles de stats. ¿Y eso quién lo decidió? Ganás efectividad a corto plazo. ¿Y lo vas a tener estancado en el endgame? Dale, matate. Si no lo veo, no muero. Excelente. Yo envié a Etana a su muerte porque literalmente si erraba esa lanza moría. Pero el parecer se la motivó a no errarla. Era obvio que iba a iniciarlo, García. Bien. Acá podrías ir a farmear a la torre. Sí, podría ir a farmear a la torre. Pero tiene gracia ir a farmear a la torre. No sé, yo lo dejo en ustedes, gente. La gente que dice voy a farmear a la torre es gente que pone el safe state. Hay gente que dice voy a farmear al circo y muere Zed. ¿En serio no lo maté? Puta, que me parió. Sí, para promover unidades. No funciona, sí. No funciona, sí. Dale, Franza, cero tuyo. Matalo, matalo. Dale ahí. Romperé la cara. Hermoso. ¿Lindear siempre tiene gracia? Bueno, es un buen punto. Eso es un buen punto. Todos disfrutamos un poquito de grindeo aquí y acá. Pero... Es que si sobre grindeas, en Fire Emblem dejas de pensar. Y lo digo por experiencia propia. Dejas de pensar y mandas a las unidades porque sabes que vas a ganar. Tengo que hablarle con Erika, ¿no? A veces siento que Kuhan no revisa su daño. Hay veces en las que no. O veces en las que leo un daño, cambio el arma y me olvido de leer el daño del arma nueva. Y asumo que voy a hacer el daño del arma anterior. No es muy inteligente de mi parte, lo admito. No pueden matarme al tipo S a base de hachazos si mando a Zeta que mate a todos antes. Fallo. Che, ¿por qué Gary que retrocedió? ¿Qué le pasó de golpe a ese chico miembro? Que Tana le hable a James y James a las otras dos. Ah, Tana le puede hablar. Uh. Claro, el problema es que... Este tipo... Se va a acercar a la ballesta. Y si ese tipo se acerca a la ballesta... Empieza todo lentamente a irse a la mierda. Pero la ballesta creo que tiene... La ballesta creo que tiene daño... Daño de estructura, no daño de arco. Pero sí haciendo de daño bonus a los voladores. No es tan sencillo. Dale, García, lo tenés que matar de un golpe. Bien. Bien. A ver, Ford, si tenés una jabalina... Matalo. ¡Hijo de puta! ¡De puta! A ver, Franz. Estoy haciendo un overkill, estoy haciendo un overkill. Pero no me arrepiento de nada. Seth, Ford, Kyle y Franz. Bueno, a nosotros dos tienen dibujitos de que tienen una espada. Si tienen ventaja contra una lanza, yo mato a alguien. Y ahora para evitar problemas... Totalmente indistinto. Con sin las dudas. Indistinto. No sé si esta vez no estoy en rango de ningún loco con hachas. Pero igual en serio tengo miedo de acercarme al tipo ese de... De la ballesta de abajo. No sé por dónde mandarme. O sea, mira, ahí me está apostando el rango. La otra vuelta, creo que el de la ballesta, esta le va a pegar a la bailarina y ahí es cuando van los otros dos en matota a matar. Le pegó a la bailarina porque no tenía nadie en rango, eso es el problema. Pony Emblem for the win. Uh, ¿conseguirás a Marisa? Mi idea es conseguirla. Me gustó mucho el diseño que tiene. Lo único que le falta a James es ser de esos que pueden contraatacar con el arco, viste, a cuerpo a cuerpo. Y sería hermoso. Las ballestas son eficaces contra voladores. Sí, por eso no me estoy acercando. Yo, yo, no. Bueno, retrocedieron y se curaron. Tengo que pensar muy bien qué y cómo lo hago. Yo, yo, salí de acá. Porque sos boleta. Así nomás. Yo, a ver si tiramos un, no, un fuego, no. Un Elfire, menos. No, pero después quedan estos tres forros con hacha, boludo. Yo no, no, no podría hacer eso. No, la vida que tiene Erika es así, hijo de puta. ¿Te olvidaste de tu unidad más importante? No voy a vendirte. Encima están remamados estos tipos de hachas, boludo. Es como que dale, ¿por qué loot? No, pega uno más de daño. Nada más te estoy pidiendo. Uno de daño extra. Y encima están abuela, pero no podés subir a la fortaleza de una. Yo no entiendo, entonces. ¿Para qué mierda volás? Bueno, algo es seguro y es que tengo que venir acá con Zed. Y pero one-shotearme a este tipo de loco de acá, ¿no? A ver, ¿cuál es bueno tendría que one-shotear? Vamos, vamos a revisarlos bien. Fuerza 11, 12, 11. Ah, no, me fui a cualquier lado. Fuerza 12, fuerza 12, fuerza 11. Uf. Ah, pero si hago una buena barrera acá, me despreocupo del otro. O sea, este tiene un hacha de mano y este tiene un hacha de hierro nomás. Y este tiene una jabalina, ¿no? Sí. Uh, García. Cierto que las hachas le ganan a las danzas. El tipo sirvió de algo, Ayoruz. ¿Quién lo diría? Ayoruz, te lo re perdiste. El tipo ese fue útil. ¿Te quedaste sin palabras, Ayoruz? Lo sé, tranquila. Antiachas. No estaba sirviendo la cena. Antiachas, dije. Cuidado con el otro soldado. Uf. ¿Tiene jabalina o no tiene jabalina? Si mato a este bandido de acá. Perfecto, maté al bandido. Entonces ahora... Sí, ya sé, Melar, tranquilo. O sea, tenés que sumar la fuerza del personaje, la del arma y restarle la defensa de tu personaje. Después tener en cuenta las velocidades y que no haya ventaja o desventaja del triángulo de armas. Restauramos la vida. Ni García, ¿será? ¿Crees que no, man? Y de repente el tipo dijo, pará, puedo ser útil. Y pegó un japish. Como nunca en su vida pegó un japish ese tipo. Bueno, este es Seth. Esta es Erika y ahora está full vida. Y este es Kyle. Y si yo no meto una espada de hierro. Y si yo no meto una espada delgada. No. Me voy a pegar 11. Yo no quiero me pedir 11 porque me cago muriendo. Ford, ¿qué te pasó en la cara, hermano? ¿Te violaron, más o menos? Este tipo que tiene equipado. Antiachos. Este tiene equipado una espada. Este tiene equipado una espada. Listo, ya está. Acá está todo seguro. Vamos a curar a Franz acá. Ford, decime que tenés una poción. Buenísimo. Loot. Uy, los memes de loot. Los memes de loot. Loot ya puede promocionar. Pero no tengo un objeto para promocionar loot. No tengo ese objeto todavía. No, a ver muchachos. Genialmente tengo miedo. Yo quiero adelantar a Vanessa y a Tana. Para ir a reclutar a estos. Pero si yo los adelanto. Me las cagan matando flechazos. Tengo miedo. Pero el anillo dice para... Curanderas y trovadoras, ¿no? ¿Cómo que la puedo promocionar a Tana con eso? Tengo un anillo para magos. Hechiceros. Hechiceros y trovadores. ¿En serio? Y si, te metrás un anillo de magos por ahí. Ah, boludo. Casi me matan a Tetis. Tetis, salí de ahí. El anillo dice hechiceros. Yo tengo unos re problemas disléxicos, man. ¿Sí? ¿Están seguros? Carro. Coger. A ver. ¿Qué tengo? A ver. Aumenta los peves. Para caballeros y jinetes. Para arqueros de nivel 10. Para jinetes de Pegaso y de Wyvern. Abre cofres. Abre puertas. Ajá, ajá. No. El fire. ¿Argo es la animación del fire? Oh, eww. Bastante bien. Bien. El anillo lo tiene. Hechiceros y treinadores. Mirá vos. Ay, Natalia es un aclérigo. No se lo puedo ni siquiera dar aunque quiera. Y bueno, muchachos. Voy a hacer lo que todo un héroe debería hacer. Ahora, a ver. ¿Cómo nos movemos acá? Quiero matemáticas, gente. ¿Cuánto me puede llegar a sacar una ballesta de mierda? Lo tiene Natalia. Lo tiene Natalia. Sí. Es que no puedo usar el anillo en Natalia. El anillo también jala en clérigos. Pero si no dice nada de clérigos el anillo. Yo no entiendo. Con un poco de RNG la podés hacer. Pero ahí está el problema. Si dependemos en el RNG, cagamos. ¿Un clérigo es técnico? No, 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 no. Un clérigo es un clérigo. Y un hechicero es un hechicero. Y un trovador es un clérigo en caballo. Son tres cosas muy diferentes. No me vendan gato por liebre. Qué buena frase. Qué buena frase. Gato por liebre. Dale, Franz. Hacer lo tuyo. Muy bien. Entonces yo sé. No sirve para ladrones. ¿Qué sigue, no? Bueno, entonces agarro. No sé. El coso que es para jinetes. Y se lo pongo a García. Dios mío. Yo ya no entiendo la lógica de este mundo. Veniseth. Tu misión, ced, es que este flaco no avance. Es absurdo, pero es verdad. Sí le sirve a ella. Y para piratas. Bueno, entonces no entiendo, gente. ¿Qué hago? ¿Se lo tiro a Natalia? ¿O se lo tiramos a Lut? Porque Lut, por lo menos, está pegando ya por su cuenta. Ya mirá, García está pegando en serio. García lo está logrando, man. Cuando todos creíamos que no podía hacerlo, lo hizo. Y Ford sigue siendo una verga. Está empezando a creer. Mirá, algo que me encanta de este juego es que para hacer píxeles, tipo sprites, las animaciones se ven muy bien. O para este, la lanza le puede pegar a... Sí. Tiene una lanza. Y bueno, dale. Quiero suponer, Kyle, que no te vas a morir de nuevo. García es funcionando en clase de... Sí, 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 no sé. Yo pegué ese reinicio y para mí hay que cambiar la partida sin darme cuenta. Si no, no me lo explico. De repente el tipo dijo, este es mi momento. Y la estoy pasando mal. No las quiero arriesgar. No las quiero arriesgar. No las quiero arriesgar, no puedo, perdón. Si quiere más ataques por turno Natalya, si no luto. Luto puede usar bastones al promocionar. Uh, ¿qué está pasando acá entonces? El universo es un lugar muy confuso de golpe. Y falló contra Tetis. Perfecto. Y Geric se va a curarse en vez de pegar. Yo no entiendo. Uy, ¿estás de acuerdo con lo que dice Dustman sobre el arte de perder el tiempo? No sé quién es Dustman, ni vi ese video. Perdón, sé quién es Dustman. No vi el video del arte de perder el tiempo, la verdad. Y el mundo abierto de Pokémon. Así que te la debo. Pero sí, es que es lo único entretenido. Es como que, hey, tenemos mundo abierto. Y perfecto. ¿Y qué haces con ese mundo abierto? Cosas. Uy, le pegó un crítico. Increíble. Y subió de nivel. Muchachos, dices un momento. Go, 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 go. En serio tengo que ponerlo porque Marisa empezó a moverse para el otro lado ya. La muy puta. Corre, Con, corre, 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 corre. Ustedes me dijeron que Con lo puedo convertir en un pirata. Ah, no, pero si lo hago eso deja de... Deja de abrir cofres. Con es un ladrón. Se transforma en asesino. ¡Uh! Bueno, a ver, Franz. Ninguno te puede quedar acá, no. Perfecto. Bueno, empezá a avanzar, flaco. Dale. Y ahora está Marisa. Perfecto. Se va a mover despacito, despacito. Bueno, Seth, ¿cómo te ves parando un ejército de piratas con la cara? No suena una muy buena idea, ¿no? Solo necesito la nariz y medio pómulo. Seth, ¿cómo perdiste? Casi 10 de vida. Mirá que te vas a la banca con García y con Gilliam. Dios mío, eso fue una falta de profesionalismo puro. Perfecto, Erika. Ross puede llegar a pirata. Franz puede promocionar. Sí, Franz tiene que promocionar. ¿Cómo se puede transformar en asesino? ¿O bardo? ¿Bardo, en serio? Necesitas a Erika para hablar con James. Pero me dijeron que necesito Tana. Gente, ¿ustedes me están boludeando? Yo ya no sé qué está pasando en este directo. Dáselo a un digno usuario de magia y bastones. Y ahora me cambian la descripción. O sea. Dáselo a un digno usuario de magia y bastones para hechiceros y trovadores. Yo no sé, gente. Yo ya no sé. Vamos a rezar que el RNG se apiade de mi alma. He venido con Erika. Espera aquí, ahora me toca a mí protegerte. Ya está, gente. Lo hicimos. Tenemos a James. No, hasta ahora no murió nadie, gente. Tranquilos. Tengo que darle el resto con este, ¿ok? Recuperá. Recuperá primero a Gerick. Así lo puedes ir avanzando para que vaya. No, recuperás primero a Tetis, que es bailarina. Le bailás a James para poder recuperar el otro. Ahí va, Luz. Estrategia. No. Gerick. Corre. Esa fue la jugada maestra, no te la esperabas. Y bueno, Franz viniste al pedo para este lado porque ya se fueron todos a la mierda en el que llegaste. Pero el sacrificio no fue en vano. Ahora la pregunta es, ¿estos van a bajar por dónde? Vamos a bajar la espada de plata, va a esperar ahí. Y ahí, Rika, prepárate porque acá se pudre la fruta. Sigo considerando si aumentaron o no a Luz. García que flexee las lanzas. Luz te funciona así como está. No tenés ningún... Ah, claro, o sea, por ahora lo voy a aguantar un poco. Claro, o sea, lo voy a aguantar. ¿Promociona o no la promociona, Luz? No sé, gente, no sé. ¿La promocionamos o no la promocionamos? Recluta a Geric, reclutas a Tetis, Tetis le baila a Geric y Geric baja. ¡Exacto! ¿Ves? Darío le ha pensado como yo, muy bien. Bueno, muchachos, no quiero asustarlos, pero tengo que retroceder lentamente. Están teniendo todos con espada de plata. Ahí, Luz, esa es una muy buena observación. Que lo hagamos a discutir en otro momento. Este tiene una poción, no, tiene un elixir. ¿Qué hace con un elixir ese flaco? ¿No te tiene que preocupar que están avanzando todos al mismo tiempo? Ya lo sé. Por eso quiero tener a mis unidades a mano. No, me resfrié porque va a quedar la tipa en el fuego cruzado. Bueno, Luz, a veces se gana, a veces se pierde. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y más. A ti perdón la mermilón. Ah, Luz no. Qué leticia bailando. Dejá a Eric cerca de Eric, listo. Sí, sí, a Eric lo llegué ya con una de las arqueras. Digo, una de las pedazos. En serio, no llega aquí, joder. Pará, lo puedo llevar a la ballesta. Montarme la ballesta. Y no hacer nada porque no me da el ranking. No va a hacer nada. Dormir, qué carajo. Fasho. What? Tengo que seguir lureando lentamente. Vamos a dejar acá y la acá. Vamos a traer a esta acá. Vamos a poner a Seth por acá. No te dé el rango para que la tipa hable con Geric. No. Perfecto, listo. Cayó redonda en el anzuelo. Redonda en el anzuelo. Vamos a Tana por acá. Traigo a Tetis. Le baila sabroso. Che, Tetis no tiene armas, en serio. O sea, no pelea acá Tetis. Estoy acostumbrado a que las bailarinas usan espadas. Es una carina, porque está entre armas. Sí, pero no sé. Las bailarinas a donde recuerdo usaban espadas. ¿En qué juego? En Awakening. Me puedo mover con la ballesta, hermano. Estoy re loco. Oh no, está divertidísimo. No sabía que se podía mover la ballesta. Bueno, muchachos. Avanzaron todos los bandidos a la vez. Hoy la puta he parido. Daño no. Uy, un crítico con 10%. Nice. Solamente baila, pero es lo más importante. No, eso sí, pero... Las bailarinas a los de GBA no pueden pelear. Ay, la puta madre. Bueno, es bueno saberlo a tiempo. Otra vez intentó dormirme a Ford, en serio. Y otra vez misión, en serio. Las últimas, únicas bailarinas que usan espadas son las de Awakening y las de Three Houses. Pero ese último no pude jugarlo. Sí, en el Three Houses los bailarines usan armas. En el Three Houses casi ni estás limitado, según tu clase a qué arma podés usar. Este es el esbirro, esta es Marisa, este es otro esbirro. Entonces, tenemos que traer a Z acá primero. Sacar al bandido este del medio. Porque si no nos va a complicar las cosas. Cuja, disculpe que estoy en plena descarga. ¿Para qué sirve la bailarina? ¿Es como dormir, envenenar o paralizar? No. La bailarina lo que hace es... Te reactiva a una unidad que ya usó su turno. Entonces, por ejemplo, yo puedo mover a Franz hasta acá. Uso a Tetis. Le bailo. Entonces, Tetis gasta su turno. Y Franz ahora tiene un segundo turno. Entonces, mira. Y puma, este tipo llegó a donde tiene que llegar. H de mano no, H no. Bueno, mira, nada, vamos a traer a la Gaelic acá. Y luego Marisa. No me queda otra. ¿Eres tú, Marisa? Jefe. Parece que los del gremio se equivocaron. Dicen que no suelen cometer errores. Pero nosotros debemos ser la excepción. Los dos del mismo grupo y luchando en mandos opuestos. ¿Qué hacemos? Tú decides. Podemos liarnos a tajos, pero preferiría que te retirases. Aguantá. Tradicionamos a Erika. Encima le dice, si incumplieras tu contrato, bañarías nuestra reputación. Espera, ¿ya está? ¿Así de fácil? Bueno, ¿sabes que acaba de caer contra nuestra reputación, verdad? Perdón, pero ya por eso se ganó, mi amor, este personaje. O sea, no podés enojarte con un personaje que entra así a la party. ¿En qué podés promocionar a la bailarina? No tengo idea ni si la podés promocionar, la verdad, en este juego. Jamshir, ¿qué es este arma? Jamshir, dice. Jamshir, impacto crítico más probable. Es como Joshua, pero mujer. Sí. Son dos mirmidones. Bueno, vamos a usar el fuego contra el esbirro. ¿No hay reputación que manchar si eliminan aquí en los contratos? Exacto. Dato que a nadie le importa, Marisa es ambidiestra. Eh, vos, son interesantes, ¿no? Es un dato de color. No sé por qué a alguien no le interesaría. Tenés 60%, García. Demostra que... Hasta ahí llegó la racha de García. ¿Cujeres hombre? ¿Qué te parece? Saber, si vos me decís que parezco mujer, yo me preocuparía. De tu percepción de lo que es una mujer. Vanesa, Vanesa. Yo no quisiera decir nada, pero Vanesa está matando a todos. Literalmente. Espada asesina. ¿Cuánto vida tiene ahí, Joshua? Mirá con la cara que te miro. Y ponemos un ballestazo ese. Balleste inutilizable. Ok, y no importa, cumplió su cometido. Ahora vamos a poner una jabalina, primero, para bajarle un poco de vida. Movemos a Tana ahora. Estoy pasando mal, gente, igual. Estoy, estoy como... Estoy como... ¿Viste como estás muy con lo justo, básicamente? Estás viendo si llegas a fin de mes. Tal cual. ¿Vos qué decís, Ayulu? 38%. ¿Hay crítico o no hay crítico? ¿Hay crítico o no hay crítico? Yo creo que van a subir el IVA. Digo... Estamos juntos. Que no te quepa, Duda. Pero pará, entonces ahora este... 10 de daño. 10 de daño. No te pido más. Sí. 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 Eso salió muy bien. Eso significa que algo malo va a pasar. ¿Algún día harás una ASMR? ¿Qué carajo? Anuncio que mediafire... Digo mediafire. Leí como tres comentarios a la vez y mezclé todos. Eso, no entendí qué pasó con la Navidad. ¿Qué fue eso de la Navidad? Ana, explíquenmelo. Necesito contexto. Maduro adelantó la Navidad. ¿Qué? No. ¿Qué? Sí. El Fult ya estaba celebrando ahí. Estaba tirando caberes. ¿Pero en cuanto te advirtian durante media hora que van a ir refuerzos? Si vos no los escuchás, pero vienen los refuerzos. Pero te hacen uno de daño porque son... Pegasos. Bueno, ok. Paso uno. Matamos a este tipo. Hay que se pregunte si ver Fire Emblem del Revejo de Kiryu Coco es como el tercer stream de Kiryu desde que arrevesó, así que. Pero yo soy Kuja. Y eso lo hace mejor. Sí. Kuja streamea una vez por semana. Con suerte. ¿Vas a perdértelo? Muy bien. No lo podría haber dicho mejor ahí, Olga. ¿Verdad? Muy bien. Mirá, Ford. Me caes mal. Sabes que te voy a mandar a la banca. Y encima te tomás el lujo de emisiar. Kuja. Pegasos enemigos. No hacen nada. Also Kuja en el futuro. Ey, Wynchotearon a Ford. ¿De nuevo? ¿De nuevo? No, basta. Ya Ford murió demasiadas veces. Para el que pregunte cuánto es demasiado una vez, ya es demasiado. Hacha de mano, hacha de hierro. Es un Ford. Está bien. Es un tipo con... No quiero tener que pegarle con estos. ¿Por qué tienen tan baja hit? No sé. Listo, ya está. Erika, matalo. Me cansé. Ese tipo vivió demasiado. Kuja, saca ya a Tetis de ahí. ¿Por qué? ¿Qué pido un Uber unicornio? Corre como el viento. Tiro al James. Ah, no te la tenías esa. Gané dos bloques de posición. Vamos a Natalya acá con cuidado. Y ahora nos preparamos para las piñas. Están diciendo que viene una auriga. Que esa no es la evolución del Pegaso. Sí, es una auriga. Sí, es una auriga. Estoy justo en la punta del rango. Literalmente tres de los cinco no me pueden pegar. Estos son todos Pegasos, ¿no? Pegaso, Pegaso, Pegaso. Sí. Por la derecha no hay ninguno. Y abajo son monturas normales. Ok. Mirá, Orus. No quiero asustarte. Esto va a ponerse feo. Y con no quiero asustarte. Quiero asustarte. ¿Hasta dónde llegan estos tipos? Ah, pero yo me estaba asustando. Ahí estoy re bien en posición ahí. Bueno. Mató a la Dancer tratando de salvar a un arquero. Pero la Dancer la salvé. Literalmente, la Dancer está salvo. O sea, estoy en las malas. Pero la Dancer no murió. Che, García acaba de dodgear a los tres Pegasos juntos. ¿Qué pasó ahí? Chicos, ¿vieron el super Pegaso mejorado? One shoteado. Lince. Ahora. Hacha de hierro. Primer Pegaso abajo. García se bogeó y ahora sí sirve. Sí, no sé qué mierda le pasó a García, la verdad. El tipo de repente dijo, chicos, voy a empezar a golpear. Nivel de arma aumentado. Uh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me da la derecha Cuidado con Vanessa Aitana Gracias ¿No? Sí No le da el rango Perfecto Igual buena advertencia ¿Cuánto me pegan a estas tipas? A ver Tres de daño me pegan Pero yo no estoy full vida Jojo está full Vamos a dejar a Jojo acá ¿Pero son lanzas contra espada? ¿Qué importa? El tipo está re mamado Acá la escarera no te da bonos de nada No Ok Lanza delgada Lanza delgada Lanza delgada ¿O este tiene un tarismán? Pero entran a donde se van las directas Si hay un canal secundario O está ahí Donde se resuben Exacto Está en el secundario Clases favoritas de Fire Emblem Uff Difícil Los pedazos me gustan mucho la verdad Los mirmidones Obviamente O no Los cual es la mejor clase Porque son los mirmidones ¿Por qué no salen las mirmidones? ¿En qué evolucionan los mirmidones? ¿Asesino o maestro de la espada? No creo que maestro de la espada Porque el ladrón evoluciona en asesino Estos tipos que tienen Lanza de acero Lanza de acero Uff Erika está mal parada Pero Zed Con una lanza No está mal parada A ver Quiero comprar estadísticas Esta tipa Fuerza 8 Lanza delgada Fuerza 8 Lanza delgada Fuerza 8 Lanza delgada Fuerza 8 Lanza delgada Velocidad 10 10 9 9 Perfecto Ok Hagamos matemáticas 3 y 3 son 6 Y 6 son 12 Tiene 2% de crítico Si yo le pego Le estoy sumando 3 y 3 son 6 Y 6 y 6 son 12 Y 3 son 15 Y 3 son 18 O sea, no da para que me maten Lo voy a dejar parada Acá Y listo Somos todos felices A ver 15 de vida Muy arriesgado Necesitarías que una se vaya Por Joshua No, está todo calculado O sea, matemáticamente No le dan los ataques A las tipas Para matarme A menos que una Pegue un crítico Con 2% Y fueron por James Ya está Sarió tan redondo Y esa refugía De paso De paso Shoso Puede Rapiñar un poco De experiencia Exacto Sarió muy redondo Eso man Para el anterior ¿También lo mató Se? Sí Eso salió demasiado bien Mirá que la pasé mal La pasé mal Tuve mis dudas No voy a mentir Pero lo que empieza bien Termina bien Crítico Divino Ew Marisa tiene un 100% De críticos Hasta ahora Madretana Madretana Hacelo tuyo Puta madretana 유튜� haciendo Radio 16 Más Firim Marisa es waifu, ya está. Acá es cuando aparece el crítico Chan. Es que, man, esto salió demasiado bien, increíblemente. Y podemos promocionar a Vanessa ahora. ¿Por qué diste la vuelta para pegarle en diagonal cuando estabas en diagonal ya? Para pegarle con estilo. Y porque así ahora James, ya está. Está en posición. Traemos a Erika, sacamos su espada de plata. Le decimos al flaco, morite. Ahora su port se hizo un par allá. Tendría que seguir haciéndolos igual, eh, ojo. No digo que no, pero... Creo que te dijeron que perdiste un emblema que había que robar. O algo así. Ni idea. Sí, pero por cómo está mi colm, literalmente no vale la pena que yo lo mande a robar cosas. Es hacer que se muera nada más. Pero tiene buena velocidad. Pero no tiene daño, no tiene vida, no tiene... ¿Para qué lo traes? Lo traigo porque no tengo algo mejor que lo ponen en su lugar. Yo lo hubiese subido de nivel. Adelos, me estás pidiendo muchas cosas. No tiene nada que ver con que me agrade el tipo. No, digo, yo. O si querés tirar al ladrón, tirá. Che, se mueve demasiado rápido ese tipo. ¿Qué onda? No le puedo pegar doble con nada. No le puedo pegar nada. Es un arquero en caballo. Pero por eso mismo, es un arquero en caballo. No tiene sentido que se mueva rápido. Bueno, no debería morir nadie ahí, técnicamente. Aunque todos sabemos que acá es que algo técnicamente no debería pasar. El juego se me caga de risa en la cara, así que... Me voy preparando una vez para cruzar esta puerta porque si no, no terminamos más acá. Curamos a Lut. Ese nómada va a repear a alguien. Ese nómada repea a alguien y ese alguien queda muerto. Así nomás. Estás dos horas en este mapa, por cierto. Ya lo sé, por eso mismo. Ese nómada casi repea a alguien, ¿en serio? Ford tomada, cobra venganza. Ford, sos un hijo de moda. Este Ford es un rancio de mierda. Dale, Kyle, roba tu experiencia. Serví de algo, no sé. Perfecto. Dios mío. Por favor, díganme que no me vienen más refuerzos de ningún lado porque si no me burlo loco. Ese fue un buen level up. La verdad que sí. O sea, se ganó el haberse robado la experiencia totalmente. ¿Tienes para hacer fiesta con la healer? ¿Vos me estás diciendo que yo leveleé a una healer? ¿Me mirá la healer subió a nivel en serio? Es que es nivel 7 ya y todavía no subió a una sola vez la magia esa healer, ¿me entendés? Yo no puedo promocionar a eso. Bueno, habrá que esperar el siguiente trovador. ¿Hay un siguiente trovador? Ah, acuérdate que hay una ballesta allá al fondo. O sea. Turno del jugador, perfecto. Me están dando tiempo de reposicionar. O sea, voy a desperdiciar ese tiempo. En este capítulo hay una tienda secreta. ¿Cómo que hay una tienda secreta? Tienda secreta. Explique su meme, jovencito. .jpg Escoja el fin. Sin mentir. Me tardó un montón de minutos solo para cargar la página y descargar el juego en sí. Es pesada la página. No sé a qué página entraste directamente para bajar juegos. Pero no son pesadas las páginas y mucho menos es pesado un juego de Game of the Advance. Que deberías tener legalmente. Che, igual Tana se está ganando el lugar en la parte. ¿Qué tal, Eric? No te perdiste mucho. Estamos acá, sufriendo lentamente en este nivel que es más largo. O sea, el que dijo que los niveles de ir y caeran larguísimos no mentía. Ahora, ¿quién tenía la puerta de la llave? Digo, la llave de la puerta. García, perfecto. García, tu misión es abrir puertas. ¿Y no podés romper la puerta como el salvaje que sos? No. ¿Qué te pensás que es esto? ¿Di andi? Tiro, carisma. El fire. Fire. Oh, el secret stone hasta que juegan algo bueno. Pero es la parte número 6 ya de esta saga de gameplays. Man, ¿dónde estuviste todo este tiempo? Sablazo de guerra. Qué grande, Eric. Tenés antilanzas. Tenía antilanzas. No, no, no. Yo me gané un antilanzas. La encontraste en un cuerpo por ahí. Obvio. ¿Para cuánto rango tienen estas ballestas? Ok, yo puedo llevarme estas hasta acá. ¿Manda la caballería primero? Vos me des cara de tener caballería. Sí, la tengo. Ya estás en rango, así que tenés que comprometernos. Sí, o sea, tengo que pensar bien lo que hago ahora. Apoya la moción. No, 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 no. No va a haber ningún circo. No va a haber ni. Y el que quiera que vaya al circo, no sé, que done 100 dólares. Que prenda la cámara de diputados. Eh, eh. Yo estaba metido. ¿Mandaste ser primero? Obvio. Obvio. ¿Otra vez? Hice lo con el vería. Hice lo con el vería. ¿Más tenés antos? Exacto. Vamos a caer a esta casita de acá. Ok, entiendo. Backstory y lore. Genial. Backstory y lore. Poción usar. Circo, circo, circo. No, no, no. No vi el Mandalorian. No, no. No soy seguidor de Star Wars. No soy. Igual Mandalorian se supone que está bonito. Como un product solo. Que es más de lo que pueden decir varios productes de Star Wars actualmente. Mirá, desconozco porque no soy seguidor de la franquicia, la verdad. Así que. Circo con set y no va a pasar nada malo. Chicos. Chicos. ¿Qué fue la última vez? ¿Qué pasó la última vez que fuimos a un circo con set? ¿Se acuerdan qué pasó esa vez? Exacto. Exacto. Eh, sí. Ahí quiero usar un poquito de eco. Sí. Ah, dame dos segundos. ¿Jueguen una partida de D&D para el canal? No. No, porque son cosas que no se disfrutan en vivo. Lanza de hierro, espada delgada, espada de hierro. No. Igual Drayu también dio bastante negativa con lo que es D&D. Pero a ver, a Drayu no le gusta D&D directamente. A mí sí me gusta y aún así no. Sí jugaría D&D con ustedes, pero no en directo. Yo no entiendo. Ninguna de las casitas me dio un bonus, por lo menos. Un ítem. Algo. No me da el rango para llegar a las ballestas con esta tipa. No. Eh, ¿los últimos juegos de Star Wars son buenos? No todos en Star Wars son las películas. No, no sé nada de... De Star Wars. Así que... Te la debo, en serio. Literalmente, de Star Wars, no sé, un pimo. Perfecto. Ese tipo está fuera de todo. El asunto con el D&D no es no poder jugar en vivo. Entonces es no querer jugar D&D en vivo. Exacto. Bueno, ¿alguna moto más quiere pasar hoy por la ventana, loco? Estamos cerca, gente. Estamos cerca. Cero de daño a ese cerco, en serio. Juega otra vez con Save State. No, es que perdería sentido. No. Gente, no. Acá perdemos, se reinicia y la cagamos y la cagamos. Así que no. Bueno, solamente queda vivo el flaco que tiene magia. Sí, mirá, ahí está. Cambió la musiquita y todo. No. Titi, ti, 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 ti. James al circo. No, gente, no. Ah, aunque... ¿Qué es lo peor que podría pasar? No, 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 no me voy a atentar. No, gente, no. No, 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 no. ¿Cuánto pega este? Ah, listo, es manejable. ¿Podría ratonearme la experiencia con Vanessa? Esto se quiere es legal. Pero los objetos se suponen que deberían tener resistencia, así... Jura tu pegazo. Puede ser. Intenté jugar una ballesta y no salió bien. Me pega 14 de daño. Y si voy con esto, ¿cuánto me pega? 12 de daño. ¿Y cuánta vida tengo? 12 de vida. Uf. Mira, esta estrategia no te la espera, va a salir. Si la tenés acá, le tirás a un reparar. Circo no, circo no, circo no. No, gente, no. Voy a apoyar a la gente que está diciendo que no y no usar el circo. Hay una versión de D&D para PC. Ya lo sé, pero no, no vamos a jugarlo en directo, gente. Es muy largo para jugarlo así en una sesión. Tenés que estar muy atento a lo que está pasando. No puedo estar leyendo un chat, interactuando con la gente, no. No, no, a ver, D&D en directo. A ver si me puedo acercar a Erika. Bien, no se me voy a un queráis. ¿Para qué irías con Erika? Chica, es que lo atago con James en un diálogo diferente, ¿qué onda? ¿Todo uno para curar? Sí. Bueno, voy a seguir formiendo experiencia con Natalia mientras. Buja, al principio del juego me hablan del reino y sus gobernantes. ¿Tú qué reino prefieres? Mira, no sé mucho del mundo de Secret Stones, la verdad, porque lo siento estoy empezando. Pero el reino de Frelia tiene pinta de que venía todo muy bonito hasta que la cagaron, pero son los únicos inteligentes. ¿Por qué tiene fuerza una bailarina? ¿Por qué? Tipo, no va a ser nunca nada. Guay. Zed quiere Dungeons. Digo, Zed quiere Venganza del Circo. No. Gente, basta. Están haciendo una partida de D&D para el Team Boomerang. Uy, ya fue, Adilus, ¿no? ¿Vos qué opinás? ¿Ya fue o no fue? ¿O no fue? Yo opino que hoy te perdiste a Muro ragueando porque en el piso que estamos jugando el Parsec. Sí. Sí. Muro tuvo la interesante idea de jugar contra el de Sega. ¿En serio? ¿Y rayo en eso me está jodiendo? Obvio, ¿cómo no va a raguear en algo que requiere habilidad de timing? Eso estuvo muy mal en muchos niveles. Para con Vanesa le pego cuánto. Dos golpes de cinco, con muy baja chance. Es que el problema es que si sale mal, es easy. Ah, encima se curó el flaco. Y falló. Está en un castillo. Pero con permiso, ¿de quién se cura? Ford, tenés una jabalina, ¿no? Ford, tenés menos chances de pegar. Imposible. No sé, ¿mandar un asesino es un mago? Quiero formar la experiencia. Pero bueno, una mierda. Está bien, querés formar la experiencia, pero el tipo está un poquito basado de... Ay, por esa animación flasheé media con un crítico. Hay unos notamientos que tuve miedo. ¿Qué pasa? No, en serio, tuve miedo. No hay que matarlo ahora, se muere la pegaza. Ah, está calculado. A ver si Ford puede redimirse. ¿Quieren ver cómo Ford se caga muriendo? Dios mío. Qué personaje de mierda, ¿por qué lo tengo en la party? Elus es en serio, respóndemelo. ¿Por qué? ¿Por qué no tenés con qué reemplazarlo? ¿Por qué no tenés con qué reemplazarlo? Tana valió verga, F por Tana. ¿Por qué F por Tana? ¿Por qué F por Tana? ¿Viste cuando elegimos la ruta de Irika por que Irika estaba viniendo legal apps buenísimos? Y de repente... No, es que yo no entiendo. Bueno, lo importante es que conseguiste el anillo guía, así que no tenés que decidir a qué van a evolucionar. ¿En serio? Uy, si todos estos anillos tenés que venir acá y tomar el trono. Opa. Me encantan las chicas con car... ¿Qué carajo le pasa a este flaco? Dejemos que se escapen, ¿eh? ¿Qué mierda tiene en la cabeza? Chicos, ¿en serio? Walter está tipo rey loquito. Oh, man. Eso salió bien, increíblemente. Carcino es un país y vida. No tenemos rey. El órgano del gobierno es un consejo. Uh. Está guido en dos grupos que se odian. Los moderados preferíamos mantener la alianza con Freire. El grupo de Pablo quería unirse a un grado y someterse a contra un militar. ¿Qué tal? Acá, el flaco acaba de decir tipo... Voy a Freire a explicarle al rey. ¿Por qué nadie le dice que se cagó muriendo? Perdón, el rey de grado. No, el grado son los malos. Me reemigieron los nombres ya. ¿Qué tal? Nos salvaremos la vida mutuamente. El ya me cae muy bien. Eh, ¿quién es este? Ewan. ¿What? ¿Quién es este? ¿Por qué te emocionaste con el rey rebajado en agua? ¿Por qué es rey rebajado en agua? James tiene razón. Pero Shanna Rose tendría que pasar por el carcino y por Shanna. Uh. Ah, más ni a vamos a tomarnos un barco. Conozco un camino que llevo ahí tanto a Shanna. ¿Este flaco quién es? Hay un pueblo llamado Carpellín. Uh. Ahí viene mi maestro. Uh. Uh. Sale. Ya empezaste con los party members. Ya está. Estoy empezando a identificar nombres uno atrás de otro. ¿De dónde? ¿De giros? No. Pero son nombres que destacan, ¿entendés? Cuando el nombre destaca es que va a ser importante. Administrar objetos. ¿Quieres evolucionarlo antes de terminar la partida de hoy? Es que estoy pensando porque mira, Vanessa ya campeó la velocidad, ¿me entendés? Yo no sé si esperar o no. Guarda y revisa cómo te quedan las cosas después de la evolución. Ok. El tema es que... Es cierto lo que dijeron. O sea, Erika está en nivel 19 con 92 de experiencia. La cagué. La cagué. Pero feo la cagué. Guillermo Ford cae. Ahora chicos, ¿qué dicen? ¿Mejoramos a Luth y a Vanessa o no mejoramos a Luth y a Vanessa? Para, de paso. Guarda el juego. ¿Ya guardé? Guarda automáticamente. Ah, dale. A ver, tenemos. Caballeros y jinetes. Arqueros. Jinetes de Pegaso. Y hechiceros. Le veo algunos en la torre. Evolución. Cuja, evolución. Uh. No sé. A ver. Vamos a hacer una cosa, ¿ok? Erika es 19. Tana, Natalia, Seth, Franz, Vanessa. No, bueno, sí. Vamos a esperar. Directo que viene y los evolucionamos. Directo que viene y se evolucionan. Pero no ahora. Tranca para los jinetes menos Franz. No, sí. Vamos a darles un poquito más de nivel. Por ahí después me paso por la torre. Y los levelé hoy. Y después sí los evolucionamos. Pero bueno. Ya llevamos mucho más tiempo del que esperaba estar en directo, creo, ¿no? Sí, dos horas. Ah, la mierda. Viste, o sea, empecé el directo temprano. Dos horas en el chat. Temprano. Boludo. Dos horas cuatro minutos ya. Pero bueno. Bueno, igual fue bastante buen directo. Muchas placentes personas. Hubo buenas ganaciones y todo. Según esto hubo un patrocinador nuevo. Que en ningún momento lo vi en el chat. No sé por qué. Pero bueno. Hay un miembro nuevo. Bienvenido a Reworldi. Patrocinador misterioso. ¿Vos viste algo, Iolus? No. No. O sea, habría hecho ruido la donación y todo. Pero bueno. En este capítulo hay monstruos, creo. En la torre no hay bichos fuertes. Bueno, ya veré qué hago, entonces. Probablemente la torre la haga fuera de directo para grindear tranca palanca. Pero sí. Y bueno. Poco más, gente. Muchas gracias a todos por el apoyo. Gracias por quedarse hasta acá. Y poco más. Adiós. ¿Algo que quieras decir antes de despedirnos? Aguántalas, mi hormigón. Muy bien. Eso es tener cultura, Iolus. Y bueno. Eso es todo, gente. Recuerden cuidarse. Patrocinó fuera de directo tal vez. Es que habría aparecido en el chat igual. Así que no lo sé. Adiós, Cuján. Adiós, Soul. Adiós, gente. Y gracias a todos por pasarse por el directo de hoy. Ahora sí. Hasta la próxima. Recuerden que esto va a estar resubido en Reworld Delives. Ahora sí. Adiós. Tenemos grabación.